¿Van a guardar silencio? No, no, espérame, espérame. Ah, espérate, es que la celulita le tengo que tomar. ¿Me van a permitir hablar? A ver, pero bájate a un lado, a un ladito. A un ladito, a un lado. A un ladito, a un ladito. Bueno. ¿Me van a dejar hablar? Sí. ¿Me van a respetar? Sí. Guarden silencio. Miren, estamos aquí porque se está llevando a cabo la evaluación del programa de apoyo a damnificados. Se está ayudando a la gente como nunca se había ayudado. Os estoy mintiendo. Vamos a seguir entregando los apoyos para los que fueron afectados. Pero todo, todo que se escuche bien y que se oiga lejos, todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios. Y estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del Estado de Puebla. Y vamos a seguir también apoyando con los programas de bienestar. Presidente. 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 ¡Gracias!